Nati, tu mamá me contó de que te encontró el libro del Kamasutra. Es caguinera, mi mamá. Es súper caguinera porque yo no tengo ningún libro del Kamasutra. Yo todas las posiciones, papá, me las aprendí solita. Tu mamá, que es caguinera, ¿eh? No hay caso de esta mujer. ¿Vamos con chile? Nati. Papá. Tu mamá me contó de que ahora te gustan las mujeres. Que es caguinera, mi mamá. Es súper caguinera porque a mí no me gustan las mujeres. Me gustan los travestis, que es muy distinto. Tu mamá, que es caguinera. ¡Julia Andrea, por favor! ¿Hasta cuándo? Nati, es que estoy muy indignado. ¿Por qué? Porque tu mamá me contó de que perdiste la virginidad en el sofá con un muchacho. Mi mamá, que es caguinera, es súper caguinera, papá. Porque no perdí la virginidad en un sofá, la perdí en un motel y con dos muchachos. Que se informen de hablar. Tu mamá, que es caguinera, maldita sea. Ah. Ah. Disas.